Y luego tengo aquí los ingredientes para hacer una salsa brava. Mahonesa, salsa de tomate y salsa picante. Con estas tres haremos una salsa brava. La típica salsa brava para las patatas a la brava o todo ese tipo de salsita picante para untar con patatas, con lo que sea. Bien. Que os vale para esto o para cualquier otra cosa que queráis picante. Mirad, maonesa. Mahonesa. Adentro. Salsa de tomate. Salsa de tomate. Y como es brava, salsa picante. Ahí está. Y esto bien mezcladito. Y esta es la salsa brava que os sirve para cualquier cosa que queráis untar aquí picantita, picantita. Hoy lo que haremos es la tempura de los espárragos verdes, que luego los pasaremos por ahí y los freiremos en aceite, pero después de darles un hermor y secarlos bien secos, para que no tengan agua. Y aquí está la rama de perejil. Bueno, dos dientes de ajo, una cebolla entera, que por si acaso, por si acaso me voy a poner las gafas. Ahora, todavía me muevo. Os podéis imaginar, yo hace 40 años. Bueno, a mí todos... Arguiñano, tranquilo. Me decían, San Fermín. Arguiñano, tranquilo. Yo, tranquilo, Arguiñano. Tranquilo. Tranquilo, pero muy tranquilo, ¿eh? Me acuerdo un día estábamos, mi amigo Iñaki y yo, en San Fermín. Y una señora, nosotros íbamos después de ver el encierro, todo eso, la noche había sido larga, muy larga. Íbamos para el hotel, a los Tres Reyes, concretamente. Un hotel que todavía existe. Estamos pochando. Ya veis que me vienen cosas a la cabeza. Ahora, segundo acto. Aquí, acercamos. Espinaca, albahaca, anacardos y leche. Son ingredientes que todos conocéis, ¿verdad? Bueno, pues en el vaso este americano que tengo... No sé por qué se le llama esto vaso americano. ¿Será americano de verdad? No sé. Espinacas frescas y limpias dentro. Vaso americano. Ya me extraña que sea americano. Bueno. Adentro. Espinacas, la primavera es la mejor época. Espinacas no compréis para guardar, ¿eh? Espinacas son para consumir, ¿eh? Albahaca, una buena cantidad. Ya veis, a ver cómo va a salir esto de verde, vais a ver. De verde y de sabroso, ¿eh? Y de sabroso. La albahaca, la verdad, es que tiene mucha gracia. Anacardos. Si no hay anacardos, unas avellanas, unas nueces, le va tranquilamente. Leche, una bonita cantidad de leche. Si hace falta más leche, luego la añadimos, ¿eh? Pero yo creo que esto ahora, así mientras se nos pocha la cebolla y el ajo, vamos triturando y haciendo la salsa verde, donde luego os podéis imaginar esa pasta que rica va a estar. Ahora, estamos en ello. Qué rica esa salsa, ¿eh? Vamos a añadirle un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Así. Bueno. Esto lo tenemos. Bien. La cebolla con el ajo ya está pochado también. Le quitamos la tapa. Mirad lo que hago ahora. Mirad. Con la cebolla y el ajo que está pochadito, le añadimos la salsa verde que hemos hecho aquí con las espinacas. Con. Vamos a ver. Con los anacardos. Con la albahaca. Todo para dentro. Y esto lo vamos a cocinar aquí a fuego suavecito. Ahí. Mirad. Mirad qué salsa interesante. Tengo con el calor residual. Y una salsita, os voy a hacer una salsita que nos ha mandado Iro, la madre de Naysha y Aleya. Nos ha mandado hacer una salsita. Mirad. Dos dientes de ajo. Muy sencilla, ¿eh? Muy sencilla, ¿eh? Como nos manda Iro, ¿eh? Dos dientes de ajo. Pico así un poquito. Ahí. Así. Ponemos en el vaso batidor los dos dientes de ajo. Ponemos el zumo de un limón. Zumo de un limón. Ahí. Ponemos aquí. Así. El cilantro. Todo el cilantro dentro. Chorrito de aceite. Y a triturar. Bien triturado, ¿eh? Este es el acompañamiento de esas samosas. Vamos allá. Tenemos aquí en el vaso batidor. Tenemos aquí la batidora. Y chan, chan, chan. A triturar. Naisha, Aleya, ya lo tengo. Vais a ver. Lo tengo ya la salsita que me ha mandado Iro, la mamá de estas niñas. La tengo a punto. Vamos a poner aquí dos dientes de ajo. Pero primero vamos a pelar los tomates y lo vamos a cortar en daditos. Pelamos los tomates. El pelador de tomates es importante. Y es el pelador que tiene estrías, ¿eh? Esto no es nada caro y duran años. Mirad qué pedazo de salsa de tomate que vamos a hacer. Es que esto son platos que no fallan nunca. Cuando cocinas así... Me estoy acordando ahora yo de Sicilia y de Letna. Hace 12 o 15 años estábamos en un velero, cuatro matrimonios, velero alquilado. Cuatro matrimonios. Una semanita que hicimos navegando por las islas y por allí, por Italia. Y coincidimos con Letna en erupción. Yo, desde el mar, desde el mar. Y bueno, la verdad es que son imágenes que se te quedan grabadas para toda la vida. Yo suelo decir que de las imágenes que yo tengo, de esas que dices, a ver, algo lo más espectacular que hayas visto nunca. Bueno, lo de las, no vamos a hablar de desgracias, lo de las torres gemelas y eso es un desastre. Cosas naturales. Yo en el... En Argentina, yo creo que lo he comentado más de una vez. En las... ¿Cómo era? Joder, a ver si me viene ahora a la cabeza. Y fuimos a ver... No me voy a acordar ahora el nombre, hombre. ¿Cómo era? En el glaciar. Joder, Perito Moreno. No me salía Perito, Perito Moreno. El Perito Moreno. O sea, la imagen que tengo, así, grabada. Yo, 14 kilómetros de largura. Yo no sé si... 80, 100 metros de altura. Y todos los días avanza 15 metros. Y entonces veías caer bloques como casas de grandes. Al mar. Y un color azul, el hielo. El hielo, claro, siempre nos parece blanco. Pero era azul, era al reflejo. Era una cosa alucinante. Perito Moreno. ¡Bah! Espectacular. Bueno, mirad, hemos puesto tres dientes de ajo. ¿Veis? Con cuatro o cinco cucharadas de aceite. Y aquí ahora ponemos... ...toda esta cantidad de tomate... ...más un poquito de azúcar... ...y sal. Y sal. Sal. Ahí. Le voy a añadir unas hojas de albahaca... ...y vamos a cocinar durante 25 minutos este tomate. Este tomate... ...no falla. Este tomate es un 10. Le voy a poner... ...así luego voy a guardar el resto para luego. Unas hojas de albahaca. Aquí. Las pico... ...y las añado. Esto ya huele a Italia ya. Siempre que huele... ...siempre que hay albahaca... ...por medio, ¿verdad? Por eso digo que nos han enseñado mucho los italianos... ...mucha cocina de la buena. Buena y barata. Cuidado. Porque cara... ...no nos interesa en este momento. Ahora nos interesa comer bien... ...rico, rico... ...y a buen precio. Bueno, 25-30 minutos... ...la salsa de tomate... ...maravillosa... ...con la albahaca... ...el ajo, el aceite... ...¿eh? Y los tomates pelados. Esto lo tenemos. Ahora la salsa, ¿no? Ahora vamos por la salsa. Vamos a usar la misma cazuelita que hemos usado para... ...para aplastar. Para aplastar. Mira qué sencillo. Echamos aquí la nata... ...le vamos a incorporar el queso crema... Muy bien. Aquí, con una palita... ...yepa. Y ahora... ...mira, también le echo los pedacitos del tetilla... ...y lo que voy a hacer es el cheddar... ...lo voy a trocear... ...para que se incorpore mejor... ...y más fácil. No meter el pedazo entero. El cheddar... ...que no piense la gente que es un queso de mentira, ¿eh? Que hay cheddar bueno y buenísimo, ¿eh? Así es, porque la gente cuando ve naranja... ...piensa que es como un queso industrial, como un queso... ...pero bueno, como en todo... ...hay bueno y no tan bueno... ...pero el cheddar bueno es un queso maravilloso, ¿eh? ...un queso inglés, ¿eh? Sí, señor. Y aquí, de vaca. Los ingleses también tienen cosas buenas para comer, ¿eh? Pues así es, así es. Menos que otros, pero tienen también, sí. Bueno, y aquí ya le hemos dado temperatura... ...nos ponemos aquí a dar vueltas... ...y cuando todo esto está en su punto... ...nos ponemos a pasar los rollitos por el huevo pan rallado... ...y a freír. Y a freír. Muy rico plato para poder hacer cualquiera en su casa. Rico para niños y para mayores, para cualquiera. Qué buena pinta y qué biguel en la salsa, ¿eh? Ah, qué maravilla, qué cremita de queso, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí tenemos ya... No es para abusar, pero un poquito eso para acompañar. Un poquito, un poquito para acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!